Tome asiento, doctora. Vamos a empezar. En este momento va a empezar a correr el tiempo para que… ¿Puedo tener material de apoyo para…? Por supuesto, doctora. Va a empezar a correr el tiempo con la primera… el primer punto que usted lo debe desarrollar, que es sobre la justificación de su aspiración de pertenecer a la Corte Nacional de Justicia. Tiene la palabra, doctora. Buenos días, señores de la mesa directiva. Para mí es un honor estar aquí presente. En esta oportunidad, permítame presentarme. Soy Marcela Procelerazo y vengo de la provincia de Los Ríos, muy orgullosa de mi provincia agrícola. En esta oportunidad, y dando cumplimiento a la audiencia pública y respondiendo a la primera pregunta, que es sobre la aspiración y justificación de ser jueza de la Corte Nacional. Comenzaré dando a ustedes sobre la aspiración de ser jueza de la Corte Nacional. Quiero ser jueza de la Corte Nacional porque, como profesional académicamente que me he formado, como mujer, considero que, en una manera importante, puedo contribuir con la administración de justicia. Quiero ser jueza de la Corte Nacional porque soy una mujer comprometida con la sociedad, en donde requiere de jueces, juezas imparciales, en donde sientan lo que sienten cuando el pueblo es lesionado. Quiero ser jueza de la Corte Nacional porque puedo contribuir como jueza, donde puedo desarrollar una administración de justicia con eficacia y eficiencia para dar al pueblo ecuatoriano todo lo que un juez debe tener como desenvolvimiento en el trayecto como jueza. También puedo hacer y aspiro a ser jueza de la Corte Nacional porque puedo contribuir en una manera con todo el tiempo necesario para darle a la ciudadanía todo lo que es contingencia en la que corresponde a la administración de justicia. y puedo colaborar con lo que corresponde al asunto de los proyectos de ley, reformas de ley. Aspiro a ser jueza de la Corte Nacional porque como profesional puedo trabajar sin límite de tiempo y contribuir en una manera de gestión y darle a la ciudadanía y también colaborar con los cambios institucionales. Esos cambios institucionales que el Consejo de la Judicatura se encuentra realizando a través de la Constitución del año 2008, donde la justicia quedó atrás, donde la justicia quedaba en segundo plano, donde la justicia solamente era de ciertos partidos políticos, donde la justicia que reclamaba el pueblo ecuatoriano, es ahí donde el presidente de la República convocó a una asamblea una consulta popular que el Congreso Nacional en ese entonces la declaró de urgente. Y es así que el 15 de abril del 2008 se llamó al pueblo ecuatoriano para que de esta manera la justicia no sea politizada. Y es así que el pueblo ecuatoriano en las urnas expresó dos propósitos, que era de reformar la Constitución y de transformar el sistema nacional ecuatoriano con este plebiscito. Y es así que en la Asamblea Constituyente, que se transformó, donde el pueblo ecuatoriano en sus urnas expresó sí al cambio, sí a la justicia, que la actual Constitución, que nos vincula desde el 20 de octubre del 2008, hay una forma de relacionarse con el pueblo ecuatoriano, con el Estado. Es así que ofreció garantías y ofreció garantías que es el juez. El juez que ahora tiene nuevas herramientas, tiene nuevas fórmulas, como, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal, en donde el neoconstitucionalismo quedó atrás. Quedó atrás ese imperio de la ley, para dar paso al imperio del derecho, de la justicia social. Entre las garantías que hay en la Corte Interamericana, que establece el pueblo ecuatoriano, establece una, que es la eficiencia y la eficacia y el efectivo, que jurisdiccionalmente se la conoce como casación. Es una casación contemporánea, en donde la Corte Constitucional expresa, a través de los jueces de la Corte Constitucional, que iba a controlar que no se violen los derechos. Basta de violaciones de derechos. Mi justificación como jueza de la Corte Nacional, también con la finalidad de otorgar, a través de la cual cumpliré con eficiencia y eficacia, la justicia. Y desde el dentro, por mí, siento que puedo desarrollar servicio a la justicia, con convicción, con servicio al público, con iniciativa, con capacidad innovadora, con creatividad, con compromiso para el cambio. De esta manera, yo justifico y me presento con mis manos limpias, que jamás pueden decir que Marcela ha tenido algún contratiempo. Por eso, me presento como jueza, en donde me he venido preparando académicamente, a través del tiempo de mi vida, y he llegado aquí, gracias a Dios, para poder ser jueza de la Corte Nacional. Es un paso que estoy dando en mi vida. Pasando al siguiente punto, sobre la experiencia, sobre mi experiencia. Desde el año 1998, comencé a trabajar en una empresa privada, como oficinista, y luego trabajé como secretaria. Y desde muy pequeña, fue mi anhelo de ser abogada, donde observé en el trayecto que se vulneraban los derechos, se vulneraba la justicia. Y es en donde, también otro de los motivos que me llevó a estudiar derechos, fue porque, si me permite contarles una anécdota, que por el año 1994, el alcalde de mi ciudad, nos expropió un solar de 4.000 metros cuadrados, que ataba la raza sin explicaciones, de forma violenta, que hasta la fecha no nos paga. En donde acudí, a unos jueces, lo que me supieron contestar fue, esto vale, tanto vale. Por eso me impulsó a estudiar derechos. Y es así que comencé a estudiar derechos, y en el año 1900, en el año 2003, me incorporé como abogada de los tribunales del Ecuador. Luego, comencé a estudiar una maestría, de derechos de familia, mediación y arbitraje familiar, donde me incorporé en el año 2008. Con esta maestría, yo pude trabajar en diferentes partes, ayudar a los niños, ayudar a la familia, a las mujeres violentadas, de violencia intrafamiliar. También pude ayudar a las mujeres en todo ámbito. Y en mi desarrollo profesional, he trabajado también en varias empresas, como asesora jurídica. Y luego, seguí estudiando. Y en el año 2001, adquirí el título de especialista en penal y justicia indígena, que estudié en la Universidad Autónoma de los Andes, en Ambato. Pero también tengo otros títulos, que estudié en el año 1995, como licenciada en comercio y administración de empresas, que me gradué en la Universidad Técnica de Bebaoyo. Y luego, tuve otro título de profesora según la enseñanza, que me gradué en el año 1996. Seguí estudiando y tuve un título en la Universidad Autónoma de los Andes, de tecnóloga. Luego, seguí estudiando en la Universidad Técnica de Bebaoyo, por el año, tuve el título de profesora según la enseñanza. Luego, seguí estudiando y por el año 2001, tuve el título de técnica asistente jurídica. y como fiscal del Guayas, como fiscal del Guayas, que he estado, he adquirido mucha experiencia como fiscal del Guayas, donde todos los obstáculos que se me presentaban los iba superando, donde tuve que aplicar en muchos casos lo que es la ley tratada de cinco medios internacionales. también tuve que explicar, perdón, aplicaba lo que corresponde en una manera objetiva los dictámenes. Mi forma de expresarme es una manera objetiva para que, de esta manera, el derecho no sea vulnerado. Darle a cada quien lo que le corresponde. Siempre la justicia toma un papel importante a través de los jueces y los fiscales. Que los jueces deben ser capaces para que, de esta manera, una mujer pueda desempeñar el cargo que está en este momento en el Consejo de la Judicatura como juez nacional. Para que, de esta manera, el pueblo se sienta seguro y con justicia en mano. El tercer punto que voy a desarrollar que me corresponde es sobre la Administración de Justicia y la concepción. La concepción de la Administración de Justicia en el Ecuador en el sistema constitucionalismo, el neoconstitucionalismo, debe entenderse de que la primacidad de la Constitución es el que está sobre la ley. Debe entenderse que el neoconstitucionalismo es el que está, es un modelo de Estado. En la Constitución del año 2008 hubo muchos cambios profundos, cambios de los pueblos donde se le dio el derecho en la Administración, el derecho a las mujeres, el derecho a los hombres, se le dio el derecho a los niños y niñas adolescentes, se le dio el derecho al buen vivir, el derecho a la Administración de Justicia para que sea justiciable. Una de las concepciones de los derechos podría decir que el ser humano debe estar en armonía con la naturaleza para que de esta manera el pueblo ecuatoriano no se sienta lesionado, no se sienta perjudicado de que esas violaciones que hacen diariamente muchos, muchos jueces fiscales haya esa armonía. considero que la concepción de la Administración de Justicia tiene que ver con una justicia viva, una justicia justa, una justicia legalista, en donde… Se le termina el tiempo, señora doctora. Pero termine… 15 minutos. Sí. Quería hablar más. Una cosa que es importante que usted desarrolle es al comienzo de su exposición usted habló sobre un tema interesante que es la nueva casación, que es para usted la casación contemporánea a la que usted se refiere, ¿qué entiende usted por una casación contemporánea? La casación contemporánea es la que actualmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece la justicia eficaz y eficiente y esa Corte Interamericana de Derechos Humanos es la que constitucionalmente la llama casación. Es una casación en donde se van a respetar los derechos de los ciudadanos, en donde hay una garantía porque el juez es boca de la ley pero hay una casación. En la casación en sí es el que el juez se limita a la boca de la ley pero tenemos una garantía que es la Corte Constitucional donde no solamente el juez es la misma palabra tenemos otros derechos que es acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esa Corte tenemos que acudir perdón a la Corte Constitucional Esa Corte Constitucional está regida y está regulada por la Ley Orgánica de Control Jurisdicional en donde van a regular cada uno de los pasos que deben de dar los jueces del Tribunal de la Corte Constitucional cuando los derechos violan cuando los derechos de los jueces de la casación lo hacen en unas resoluciones que no le gusta al pueblo pues ellos tienen derecho de ir a un recurso a otra instancia que es a reclamar los derechos justo gracias muchas gracias doctora le ruego por favor que permanezca en su sitio para que nos ayude con unas fibras gracias 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 Gracias. Gracias.